Hoy vamos a hablar con nuestro invitado especial sobre las estrategias de servicio. ¿Cómo montar una estrategia de servicio en ambientes B2B? Lo vemos, así que acompáñenme. Negocios en digital 889. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. El podcast que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios. Ya saben, este video podcast que sacamos todos los días de lunes a viernes con contenido de calidad. Y ya saben, martes y jueves, como es jueves, el día de hoy, jueves 17 de febrero del 2022, tenemos nuestro segmento de entrevistas de negocios y tenemos un invitado especial con el cual vamos a hablar sobre cómo poder implementar una estrategia de servicios que debemos tomar en cuenta para ambientes B2B, obviamente ambientes empresariales. Pero claro, no sin antes invitarles que dentro de la agencia en catiaman.com, si tú eres un empresario y que necesitas implementar un embudo de generación de oportunidades de negocio dentro de LinkedIn de manera constante, predecible y escalable, a través de nuestras mentorías lo puedes hacer. Les dejo las notas del programa Los Englaces, pero es catiaman.com es las mentorías. Así que estamos felices. La segunda edición arranca el 15 de marzo, así que pueden entrar a Los Englaces y puedes revisar en detalle y presentar su candidatura, que será un placer poder revisar si podemos ayudarles en este proceso. Y bueno, hoy ya quiero dar la bienvenida a Víctor Flores, que nos acompaña. Víctor, bienvenido. Gracias por estar aquí en el podcast. Muchas gracias, Katia. Gracias por saludarme. Gracias por permitirme saludar a tu audiencia. Y contento de estar acá para ver la manera en que podemos apoyar. Seguro que sí. Bueno, Víctor, sé que tú eres un experto en esta área de todo lo que es experiencia al cliente, ¿no es cierto? Servicio, estrategias de servicio en ambientes B2B. Pero antes me gustaría que, antes de entrar en materia, que nos comentes quién es Víctor Flores y a qué te dedicas. Bien, durante 22 años he desarrollado como director de Service Quality Institute para toda la región. He ofrecido estrategias de servicio al cliente en múltiples organizaciones, sean financieras, hoteles, comercio, industrias. Y recientemente nos hemos incorporado a la estrategia que se llama experiencia del cliente o Customer Experience, que está iniciando en Latinoamérica a través de Ixa Latinoamérica y de la cual he tenido el honor de ser nombrado el director fundador para el área de Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Y estamos recién empezando. Ahora en marzo estoy iniciando mi primera experiencia al cliente en el área de Customer Experience. Y lógicamente, antes de, estuvimos hasta el mes de diciembre haciendo todos los estudios, todos los programas reales, visitando negocios y aplicando todo el conocimiento de 22 años de servicio al cliente. Entonces, la diferencia, si la quieres dejar establecida, es que las estrategias de servicio al cliente están diseñadas siempre dentro de la empresa, con el personal de la empresa y estableciendo los estándares de calidad que quieren los directivos, que bajen en cascada y que se conviertan en servicio al cliente. Es decir, cuando tú estableces una estrategia de servicio al cliente en una organización, te reúnes con los directivos y les preguntas a ellos qué quisieran ellos convertir en servicio al cliente. Te dan aproximadamente, si tienes una reunión de 10 directivos, te dan un promedio de 3, 4 cada uno, con lo cual terminas con 40 estándares que ellos quisieran establecer en la organización. Es tu trabajo como encargado de la estrategia, convertir esos 40 segmentos en 21 y de esos 21 apartar 7 que son los que vas a poder desarrollar en el año. Qué maravilla, Víctor, nuevamente darte las gracias por estar aquí. Como saben y a la audiencia, siempre traemos invitados de alta categoría, sobre todo que no tengan solo el conocimiento, sino la vasta experiencia que es donde más se aplica. Ahora, tú has mencionado y has hecho una introducción a este tema que nos convoca el día de hoy, que es cómo entender el desarrollo de una estrategia de servicios en ambientes empresariales. Y nos has comentado que tienes un reto incluso a nivel internacional sobre aplicar y entender cómo debería funcionar el Customer Experience, la experiencia del usuario en las empresas. En empresas grandes, claro, directivos, 10 directivos y cada cual tiene sus diferentes puntos de vista, que de 40 bajes a 21 y de 21 puedas quedarte con 7, con los 7 que vas a aportar. Cuéntanos, ¿por qué esa cantidad? Entiendo que menos es más y posiblemente esto luego se escala en los próximos años. Cuéntanos un poquito por qué este número y cómo ya haces que esto llegue a consecución aplicando o partiendo de estas 7. Bueno, suponte que uno de los estándares que las personas piden es mejorar la comunicación, lograr una comunicación efectiva. Eso no quiere decir que el personal interno no tenga la capacidad de hablar, pero una cosa es hablar y otra cosa es comunicar efectivamente al cerebro de la otra persona el propósito y la intención de tu conversación. Entonces, lograr que un grupo de 100 personas, porque lo que pasa es que siempre los estándares que nos establece la directiva son servicio de calidad. No es servicio al cliente, sino el servicio de calidad. Entonces, tú tienes que convertirlos en mínimo 7 por año, es decir, al final terminas con 21, porque 7 es el número que tú probablemente vas a poder desarrollar muy bien en 12 meses. ¿Por qué? Porque la estrategia de servicio al cliente involucra al 100% de los colaboradores. No puedes, por ejemplo, decirle al departamento de ventas que ellos van a hacer servicio al cliente si el de bodega no comprende servicio al cliente, si el de facturación no comprende servicio al cliente, si los de contabilidad no comprenden servicio al cliente, y lo máximo, si los directivos se apartan del servicio al cliente. Usualmente los primeros enemigos en el desempeño del servicio al cliente son los líderes, los jefes. Y esto es porque uno de los requisitos de servicio al cliente es el empoderamiento a la gente para que tome decisiones frente al cliente, porque si ya el colaborador tiene que ir a hacer consultas, empiezas a dar mal servicio. Debería ser casi de inmediato, debería notarse que en el front desk el muchacho que está en recepción o la muchacha que está en recepción del hotel pueda decidir si sí o si no, qué o sí en la habitación o en el restaurante o el mesero saber si le cambia o no le cambia el plato porque no le agradó, porque no le gustó. Pero si tiene que ir a consultar, si tiene que ir a preguntar porque no tiene entrenamiento y porque el jefe no lo faculta, el servicio al cliente empieza a dañarse. No importa lo que diga la página web, venga y sientas en casa. Pues sí, se sienta en casa porque igual lo maltratan. Entonces definitivamente no estamos en nada. Entonces esa parte que te estoy mencionando se llama servicio al cliente y toma tres años y medio desarrollarlo en una organización. Es decir, debería ser una carrera universitaria con licenciatura y todo porque requiere todo ese tiempo, porque la persona tiene hábitos y los hábitos son de mal servicio. ¿Por qué son hábitos de mal servicio? Porque él viene de una cultura de maltrato al cliente. Solo te pongo un ejemplo de lo que es maltrato al cliente. Suponte que el empleado, el colaborador que está en la empresa no conoció a su padre porque lo dejó abandonado y la mamá se encargó de crearlo a él, de dedicarle su tiempo. Bueno, él ha nacido desde que fue engendrado en maltrato al cliente. ¿Por qué? Porque él no es funcional como debería ser. Tiene que tener un papá, tiene que tener una mamá, pero él nació en maltrato al cliente. A eso súmale si utiliza el transporte público, súmale si utiliza un taxi, súmalo si tiene un jefe que maltrata a la gente. Es decir, súmale, súmale, súmale y él viene de una cultura de maltrato al cliente. De repente apareces tú para hablarle de servicio al cliente como extraterrestre, hablándole un idioma que no domina y que no conoce. Entonces, lo que logramos es, si no hacemos un esfuerzo profundo, logramos que la gente cambie a atención al cliente. Atención al cliente es cuando tú me contratas y me dices, usted va a saludar al cliente, le va a entregar este formulario, le va a hacer que le llene esto, mándelo a la oficina tal. Y eso, atención al cliente, no es servicio al cliente, sino que es atención al cliente. Entonces, la atención al cliente es sustituible. Ahora, qué valioso, gracias, Víctor, lo que nos has comentado. Es valioso y me gustó mucho esta palabra que ocupaste, que es el empoderamiento. Es decir, a veces desde las directrices se coarta entender cómo debería manejarse bien un servicio al cliente, digamos, integral, porque cada persona desde la persona más baja tiene la posibilidad o tendría la posibilidad de tomar decisión en ciertas circunstancias porque no todas las situaciones son iguales, ¿no es cierto? Entonces, y claro, a veces va en el tema de que de pronto toma decisiones que yo no quiero que haga o toma liderazgo, que por eso los jefes, los superiores no dan cabida a esto. Y adicional, me parece tan relevante lo que has mencionado sobre el tema de los paradigmas. Es decir, si venimos ya desde niños con ciertas formas, niveles de vida, cómo nos han tratado, cómo ha sido un estatus normal o lo vemos como normal, que alguien venga y te cuente que debes tratar de otra forma. Ese cambio de paradigma en realidad y llevándolo desde las jerarquías que tú decías hasta la base, es un proceso. Tú has mencionado de 3,3 años. En tu experiencia, ¿las empresas consiguen, con el compromiso de las gerencias, de los directivos, consiguen estos cambios? Definitivamente que sí, pero tienes que tener claridad en el enfoque. Por ejemplo, tú puedes formar hipócritas en vez de formar gente de servicio. O sea, gente que te sonríe a la fuerza, gente que te atiende contra su voluntad, gente que te atiende porque es su obligación. Entonces estás formando hipócritas que están haciendo su papel muy bien, pero es como haber llegado a aumentarles la carga laboral, la estrategia de servicio al cliente. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que esa persona genere un cambio? Bueno, lo primero es que la estrategia de servicio al cliente tiene que empezar en casa, no puede empezar en la empresa. O sea, yo le prohíbo a mi gente y le digo, usted no va a empezar a decírmele al cliente dos palabras maravillosas. Una es, gracias por haber venido, gracias por permitirnos servirle y después, por favor, regrese cuando necesite o si tiene algún reclamo, llámeme. Siempre le enseño y le digo, no estoy formando hipócritas. Usted tiene que ir a su casa y hablar con su esposa y con sus hijos o con los que residan en su casa. Y en silencio, va a hablar con ellos después, en silencio va a practicar el gracias y el por favor adentro de su casa. Si su niño le trae las sandalias o las chancletas o las chanclas o como le digan, no es, cuento tres y me traes las chancletas. No, no es así. Es, se las trae y usted le dice, gracias hijo por este detalle de traerme las sandalias. Y por favor, si usted en algún momento no lo puede hacer, me lo dice. Entonces, cuando él empieza a decir esto, cuando empieza a decirle a la esposa, gracias por cuidarme, gracias por el desayuno, por favor, amorcito, seguirlo haciendo así. Cuando él hace eso en su casa y él empieza a ver los beneficios de ese cambio cultural en su casa, sólo entonces está autorizado para venir a la empresa y decirmele a un cliente, gracias por comprar con nosotros, gracias por preferirnos, gracias por haber venido. Hace días nos hacía falta verlo. Pero cuando el cliente se gire y le diga, ¿por qué me dice eso? Él va a tener una razón de su corazón de decirle, ¿por qué realmente usted enriquece nuestra planilla y la sostiene? Porque este negocio no puede crecer sin usted. Porque hay otras opciones y usted decidió venir donde nosotros. Pero él empieza a entender que el servicio al cliente no es una carga laboral, sino que es un cambio radical de vida donde yo me bajo del taxi y antes de bajarme le digo, gracias por ser un buen conductor, lo felicito, que Dios lo bendiga y que tenga un excelente día. Ese taxista me va a recordar el resto del día porque nadie le agradece. Todos le tiran la puerta, le dicen que es muy cara la carrera, que está loco, que maneje bien, que no sea tan descuidado, que es susto el que me sacó. Entonces, él vive en el mundo del maltrato al cliente. Obviamente, él se tiene que vengar con alguien y se va a vengar con el próximo pasajero. Entonces, es igual. Ahora, qué valioso, Víctor, realmente lo que nos comentas. Me gustó mucho y aunque suene fuerte, claro, no vamos a crear hipócritas, gente que solo de manera superficial, desde su personalidad, pueda decir, fingir una sonrisa, atender o incluso como robots contestar algo sin sentirlo. Entonces, esta transformación que tú propones, un cambio transformacional desde dentro, desde lo más profundo de las entidades de cada persona, de cada ser humano, pues lleva obviamente un proceso y cada cual tendrá, digamos, diferente tiempo de desarrollarlo, como nos pasa en general. Los seres humanos tenemos diferentes etapas de madurez. No todos maduramos al mismo ritmo. Esto por un lado, ¿cómo impacta? Y por otro lado, me gustaría saber, a veces, todos podemos tener, si llevamos esta conciencia transformacional desde dentro, cambiar nuestra vida. Pero también es cierto que hay momentos difíciles, frustraciones, alguien que se queja, alguien que viene de mal humor, alguien que te tira a la puerta, como mencionabas, o alguien que viene, un cliente ofuscado y te grita, porque él también tiene alguna situación, ¿cómo enseñar también a las personas a manejar estas crisis que pasan? Bueno, cuando tú vas a dar el seminario que se llama ¿cómo manejar a un cliente irritado? o ¿cómo manejar a un cliente enojado? El 90% de la instrucción es para el participante, porque el secreto no está en como si el cliente viene enojado, curioso, iracundo, dando patadas, tirando cosas. Ese no es el punto. Ese no es, eso no lo podemos controlar. Eso va a suceder y lo tiene que esperar si no pasó hoy, tal vez pase mañana. O sea, el primer requisito es que la gente tiene que entender cuál es el mundo en el que labora. El mundo en el que labora, en el sueño, es clientes felices, clientes contentos, agradecidos, que me quieren dar besitos, que me quieren traer un obsequio. Es decir, ese es el mundo ideal, pero no es el mundo real. El mundo real es cliente que viene molesto, cliente malcriado, cliente tonto, cliente grosero, que también viene en el paquete. Entonces, en la mañana, yo le enseño a mi gente, le digo, en la mañana le vamos a dar gracias a Dios por los dos clientes. Por el muy bueno que me enriquece el día y por el muy afectado que me viene a destruir el día. Pero ya lo estoy esperando. Primera regla. Entonces, lo segundo es el punto no es, repito, si el cliente viene enojado. Ese no es el punto. Porque eso yo no lo puedo controlar. ¿Qué voy a hacer yo si alguien le hizo una desgracia allá afuera y se la viene a sacar conmigo? No puedo hacer nada. El punto es si yo sé administrar eso, si yo lo sé manejar. Ese es el punto. Ahora imagínate tú, tú eres torera. Mal ejemplo si quieres, pero eres torera. No me digas a mí que tu mayor éxito va a estar en que el toro venga calmado, tranquilo y se arrodille delante de ti y no pase nada. No, tú vas a calificar de torera en función de que el toro que venga, venga furioso y que venga rabioso y que tú lo puedas administrar. Ese es tu éxito. ¿Ok? Claro. Entonces, perdóname, es decir, más bien se mide. Primero, bueno, el tema de dar gracias siempre va a ser bienvenido y qué bueno que tú lo digas. Ya preparas a la gente, vas a tener ambientes positivos que todos quisiéramos, pero también vas a tener de los otros. Yo ya lo espero. El momento que alguien ya lo espera y que ya, digamos, interioriza cómo administrarlo, gestionarlo, que luego nos compartirás, ya es un, digamos, un adelanto, ¿no? Ahora, y porque en ambientes, mientras más, en el ejemplo de la torera que dijiste, mientras más difícil sea la faena, ahí se desarrolla, digamos, ese carácter de la persona de cómo llevar esto. Ahora, cuéntanos en forma general cuáles serían las premisas básicas para poder gestionar a una persona que viene, pues, no con buena vibra. Primero, tú no te enojas. Primero, y eso es por qué el 90% de la clase es para la persona. Y no te enojas porque cuando tú te enojas te produces cortisol y el cortisol es envenenarte tú solo. Yo no vine a una empresa a trabajar para envenenarme. Yo no vine a una empresa para enfermarme. Yo no vine a una empresa para terminar a las trompadas con el cliente. Yo no vine a una empresa para terminar con úlceras. Yo no vine a eso. Cuando yo vine, vine para realizarme y hacer carrera. Bueno, primero, entonces, ahora, ¿cómo es que yo no me enojo? Entonces, lo que hacemos es que empezamos a buscar toda la frasiología que dice el cliente. Ustedes son unos tontos, ladrones, sinvergüenza, me han robado, me engañaron, fastidioso. Llámame a tu jefe. Todo eso lo analizamos. ¿Ok? Y decimos, bueno, eso va a decir el cliente. Entonces, el cliente, cuando viene, no viene razonando, no viene con el cerebro, viene con el corazón y viene sangrando. Entonces, me va a decir 20 cosas, malaya la hora en que vine aquí, me arrepiento ni mil veces de haber venido. yo por tonto he seguido aquí, lo que quiera decir. Está bien, no importa. ¿Cuál es el negocio? El negocio es que es el toro escarbando la tierra, echando baba, bajando los cachos. Yo estoy preparado, yo lo estoy esperando. Yo como torero no me pongo en cuatro patas igual que el toro porque entonces ya no va a funcionar. Tengo que quedarme parado, me quedo firme, me quedo con mi capa y lo estoy esperando. cuando él se me deja venir encima, ¿ok? Entonces, yo lo estoy esperando y cuando él viene así y cuando termina de decirme todo lo que me quiso decir, todos los insultos, todos los malos gestos, todo lo que quiera, le digo, señorita Amán, ¿qué es exactamente lo que a usted le molesta? y él me dice, o sea, lo estoy llevando al punto de la capa y tú me vas a decir, es que sos tonto, no entendiste, te dije 20 mil cosas, es que no entendés, querés que te lo repita. ¿Verdad? Y una vez que termina, además de que usted piensa que lo hemos engañado, ¿hay algo más? Pues que me digas quién me va a devolver mi dinero. Entonces, lo que he hecho es apartar toda la pus de la herida y ahora sí puedo lidiar con una sola cosa que es la espina, ¿quién le va a devolver su dinero? Todo lo que me dijo antes de todo eso no cuenta absolutamente para nada. Haz de caso que tú tienes una infección en el brazo y vas al doctor. Bueno, primero hay que quitar toda esa pus, todo eso, limpiarlo. Con eso no haces nada. Esa es la pus del cliente, todos los insultos, los gritos, todo. Yo lo que voy a hacer es ser un cirujano especialista y voy a tratar la espina que le está causando todo eso. Y yo tengo que llegar a ese punto, solo uno. Yo no puedo lidiar con dos, ni con tres, ni con cuatro. Él me tira 20, me tira 30, me tira 40. Ninguno de esos es válido, ninguno. Así que lo permito que se desahogue, que escarbe lo que quiera, que busque los cachos, que salte, que brinque, que se acueste, que haga lo que quiera. Yo lo estoy esperando allá con la capa. Y cuando sucede eso, entonces yo tengo que estar preparado con una solución. Y por eso tengo que ser empoderado, porque si no soy empoderado, lo que va a suceder es que se va a fastidiar más. Porque yo no tengo la solución. Yo le digo, supongamos que, y eso es lo que sigue, supongamos que para poder gestionar la devolución de su dinero, usted me autoriza que yo hable con mi departamento de créditos. Obviamente no lo puedo hacer en este instante, pero sí le prometo que mañana en la mañana yo lo llamo a su celular, a su número móvil, démelo por favor, y le doy una respuesta. En este empoderamiento que mencionas que es muy válido para que la persona pueda, digamos, quitar los humos o como tú has mencionado, quitar toda la pus y toda esa rabieta y enfocarse exactamente en lo que realmente le molesta. Para esto la empresa pues debe ya tener un plan de políticas de justamente manejo de crisis, hasta dónde va a poder solventar temas de garantía, todo esto debería tenerlo clarísimo todo el personal. Suponte que no lo tiene autorizado eso en especial porque no ha sucedido porque es primera vez, pero sí tiene autorización de que a clientes especiales le puede dar un 30% de descuento, un 20% de descuento. Entonces le dice, bueno, vamos a hacer lo siguiente, para empezar yo le voy a acreditar a usted para su próxima compra un 30% de descuento. Me le voy de un solo ¿por qué? Porque ese es el otro tema, recuperación del servicio. Ese 30% que le estamos dando al cliente en realidad lo va a pagar él. Yo no lo voy a pagar. ¿Cómo lo va a pagar él? Bueno, suponte que yo a mí me cuesta 50 y yo le vendo a 100. Entonces, obviamente en esta operación solo me va a pagar 70 porque yo le estoy dando 30%. pero si lo pierdo nunca más voy a tener esos 20 o 30 o 40 o 50 lo perdí. ¿Qué pasa si por 20 lo recupero? En la próxima compra yo vuelvo a recuperar mis 50. Es un error financiero pensar que si le regalo al cliente, si le obsequio al cliente, si le doy al cliente, la empresa pierde. No, pierde si no lo hace. Claro, porque el objetivo, claro, es que aquí el objetivo es pensar no tengo un cliente por una transacción. Lo que quiero es una relación a largo plazo con ese cliente que me permita, bueno, de pronto al inicio tontamente se pensará estoy perdiendo, pero no, estoy ganando una relación y yo creo que también es vital, coméntame tú qué opinas, Víctor, que también podamos ser transparentes delante del cliente y decir, mire, como humanos nos equivocamos también. Pasó esto o es la primera vez que pasa, pero vamos a tomar las cartas en el asunto para solucionar y entonces yo creo que es mucho más fácil para el cliente decir, bueno, primero me están oyendo, luego están entendiendo y bueno, como humano también entiendo que puede pasar. ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, yo tendría mucho cuidado de usar la frase como humanos nos equivocamos porque puede ser que sea más gasolina para él, ¿verdad? Puede ser. Entonces, lo que sí le voy a decir es definitivamente esta relación está mal en este momento porque hay un error. Ahora, no le estoy diciendo que es mi error, no le estoy diciendo que es su error, le estoy diciendo que hay un error y obviamente tiene que haber un error que está rompiendo la relación. Ok. Ok. Tampoco le digo usted es el culpable, usted interpretó mal, nosotros tenemos la razón y usted está equivocado, usted no me escuchó bien, nada de eso porque esto es echarle gasolina. Yo le digo, obviamente, en este momento usted y yo entendemos que hay un error. El cliente me dirá, sí, y el error es de ustedes. Sí, por eso le digo que hay un error. Pero yo no le estoy diciendo que el error es mío, tampoco le estoy diciendo que el error es de él. Estoy reconociendo como adultos en una relación adulto-adulto donde le estoy diciendo que hay un error y los errores, como yo digo, ¿verdad? La gente dice, el cliente siempre tiene la razón y yo les enseño y les digo, no, el cliente siempre tiene su razón, pero no la razón. Su razón la tenía hace 20 años cuando él era el que dominaba todo, pero hoy no lo domina, hoy está más desconectado, los vendedores tienen que ser entrenados todos los días para aprender cómo es el botón tal y cómo funciona eso todos los días porque no saben ni los vendedores. Entonces, ¿cómo va a ser que el cliente tiene la razón si él ignora totalmente para qué sirve ese botón? Entonces, nosotros tenemos que enseñarle que el cliente tiene su razón y esa es la que vamos a respetar. Él cree que lo engañé. Ok, él cree eso, tengo que respetar eso, no tengo que defenderme de eso porque entre que me defiendo él se exalta más, mejor no me defiendo y le digo aquí hay un error, solucionémoslo, usted es un adulto, yo soy un adulto, solucionémoslo porque yo lo quiero a usted por mucho tiempo con nosotros, yo quiero que usted esté feliz con nosotros, yo quiero que esté contento, permítame ayudar a eso. Qué maravilla, qué valioso, el tema de respetar, claro, lo peor que podríamos hacer es entrar en una lucha de una confrontación y cada cual con puntos de vista antagonistas, sino más bien el respeto, el decir entiendo, valoro, no valoro, respeto lo que tú estás pensando en este momento y hacerle sentir justamente lo que habíamos mencionado antes, una relación a largo plazo. Mi querido Víctor, cuando hacemos estas entrevistas realmente nos pasa el tiempo, yo quiero agradecerte infinitamente por todo lo valioso de tus aportes, se nos quedan muchas cosas, de hecho, te hago una cordial invitación para que en un futuro podamos seguir conversando sobre estos temas muy apasionantes que ayudan obviamente a las empresas, es que, ¿qué no hacemos sin los clientes? Los clientes son parte de nuestra razón de vivir y poderlo gestionar de manera eficiente para que nosotros podamos tener un crecimiento a futuro y pues que el cliente también se sienta a gusto con nosotros y que a la larga pues lo que queremos sea gente que esté, que sea hincha de nuestros servicios, de nuestros productos para que nos promocionen un futuro. Víctor, ¿dónde te podemos encontrar redes sociales, sitio web? Porque habrán muchos empresarios, personas que quieran seguir hablando contigo. he sido un poco renuente a las redes sociales y ahora estoy muy activo en LinkedIn como Víctor Flores Coach. Entonces, ahí estoy para empezar, estoy en WhatsApp en el más 504-3268-9190 y poco a poco iré ingresando en todas las otras porque he tenido, no sé, he sido muy cuidadoso o descuidado como quiera llamarlo. Ahora, lo que queda pendiente y te lo digo ya, es hablar de la experiencia del cliente porque hasta el momento hemos hablado de la experiencia del cliente desde nuestra empresa, desde lo que nosotros creemos, pero la experiencia del cliente ahora es desde la casa del cliente, lo que él piensa, lo que él cree. Nosotros creemos que a él le gusta el color rojo, pintamos de rojo las paredes y cuando venimos a ver al cliente nos va a decir odio el color rojo. Claro. Sí, nosotros creemos. Yo te reto para que unos próximos episodios pues nos acompañes nuevamente porque es un tema apasionante, entender la atención, la experiencia del cliente desde el cliente, así que queda grabado, así que mi querido Víctor, nuevamente darte las gracias por tus valiosos conocimientos, tu experiencia, por estar aquí y nada, también gracias a la audiencia por escuchar el podcast de las diferentes plataformas en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de YouTube por estar ahí porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del podcast, así que pues nada, se les quiere mucho, un fuerte abrazo. Muchas gracias, que estén bien. Gracias, chau chau. Ok. Chau chau. Chau chau. Chau chau.